Hola futboleros. Con la culminación de la fase de grupos de la Champions League, como también del sorteo de octavos de final, les traigo un video nuevo sobre la competición más prestigiosa del mundo. El día de hoy, como es habitual, les traigo mi resumen de lo acontecido en la fecha 6 de la fase de grupos, y además, les cuento mis predicciones de los octavos de final. Antes, te invito a que te suscribas al canal si te gusta mi contenido. Sin más preámbulos, arranquemos con el video. La fecha 6, en cuanto a mis predicciones, la culminé muy bien. Con 9 aciertos, y solo 7 fallos, acumulé una efectividad del 56,2%. Veremos que tal me va en la siguiente fase. Juntada de Messi y Mbappé, y goleada del PSG, en el comienzo de la fecha 6. Con un doblete de cada uno, el cuadro francés dejó eliminado de Champions, en una noche tranquila, al Brujas. Pese a que no había ya más nada en juego para el conjunto de París, este partido no se tomó a la ligera. Evidencia de esto, es que, a los 20 minutos del cotejo, con goles de Mbappé, a los 2 y 7 minutos, ya ganaban por 2 a 0. Antes del cierre del primer tiempo, Messi marcó el tercero, y para concretar la goleada, en el segundo tiempo puso el cuarto, desde los 11 metros. Dominio en casi todo el partido, y victoria del Leipzig. El City llegaba con la clasificación ya concretada a octavos, y con el primer lugar asegurado. Sin embargo, se topó ante un Leipzig que necesitaba ganar para asegurarse la Europa League, y sufrieron. Walker fue expulsado, y es baja para los ingleses en octavos. Leipzig venía de quedarse sin entrenador, sin embargo demostraron mucha personalidad, y esta victoria es mérito de todos ellos. Esoboslay fue el encargado de abrir el marcador para el local. Pep, que convocó a 5 jóvenes juveniles del City, no dio minuto a ninguno, ya que con todas sus estrellas fue en busca del empate. Empate, que además no llegaría, ya que, luego de que el City intente hacer daño con ataques tímidos, el cuadro alemán aprovechaba los espacios, y así, Silva marcaba el segundo. Ya en los minutos finales, para las estadísticas, Mares recortó diferencias. Victoria del Liverpool, y pase a octavos con puntaje perfecto. Milán por su parte, con este resultado, se despidió de todo torneo internacional, al menos hasta la próxima temporada. A pesar de que tomó y adelantó al Milán, a los 29 minutos, los rojinegros no supieron cuidar el resultado. Salah rápidamente, a los 36 minutos, logró el empate, y, posteriormente, a los 55 minutos, Origi dio vuelta el partido. Ayer y su Ajax, ya forman parte de la historia. Sporting fue la víctima principal de este jugador, que en apenas dos partidos, les marcó 5 goles. Además, las 6 victorias de la Ajax en fase de grupos, se convierten en el mejor resultado de un equipo holandés, en esta fase de la competición. Ajax no dejó escapar ni un solo punto en esta fase, y demostró que está hecho para esta competencia. Ayer fue el encargado de abrir el marcador para el local, y pese a que Santos empató el partido, los goles de Antony, Neres, y Berguis, desequilibraron el marcador. Tabata descontó, y adornó el resultado, en un partido donde el cuadro portugués ya no tenía nada que hacer. Con un doblete en media hora, Aaland se despidió de la Champions. El conjunto alemán pasó por encima al cuadro turco, con los goles de Malen a los 29, Reus a los 47 y 53, y a Aaland a los 68 y 81. El jugador noruego sin dudas es una máquina de hacer goles, y las estadísticas hablan de ello. 23 goles en sus primeros 19 partidos de Champions, una locura. Atlético goleó al Porto, y se metió en octavos de Champions. El conjunto español lo ganó más con efectividad que con fútbol, ya que sufrió bastante, pero supo aprovechar sus contras. Los goles lo marcaron Griezmann a los 55, Correa a los 89, y De Paul a los 91, para la visita. Oliveira, a los 95, descontó para el local. Real vuela en Europa, y aterriza primero en octavos. El conjunto español fue el dominador del partido, en cualquier momento en que lo hayas mirado. Ton y Asensio marcaron los goles de la victoria. Al principio Inter empezó tocando mejor el balón, pero con el paso del tiempo, el cuadro merengue se adueñó de la posesión, del partido, y de los tres puntos. Sheriff se despidió de Champions, con una buena actuación jugando de visita, y con un punto en la mano. Shakhtar se despidió con una imagen pobre del torneo, sin lograr ni una sola victoria, y con apenas dos puntos. Este último partido sin embargo, fue diferente para los dos últimos del grupo. Fue un encuentro muy entretenido, y muy disputado, donde cualquiera pudo llevarse la victoria. Justamente fue el local el que abrió el marcador, con el tanto de Fernando. En la segunda mitad Shakhtar se fue descarrilando, y se dio espacios, como también el balón, a la visita. De esa manera, las ocasiones para la visita llovían en el área local, sin embargo, recién en el tiempo añadido se vino el empate. Nikolov aprovechó un rebote, en una de las últimas jugadas del encuentro, y marcó el empate. La juventud venció, y festeja el primer puesto. Kean fue el encargado de marcar el único tanto del partido. Pese a ganar, el resultado no evidenció lo que fue el trámite del partido para la Juventus, ya que el cuadro italiano tuvo muchísimas jugadas peligrosas, que tranquilamente podrían haber hecho que este marcador sea aún más abultado. Chelsea dejó el primer puesto en Rusia. El partido fue todo del Zenit, que se mereció ganar el juego, pero el resultado no refleja eso. Con esto Chelsea avanza octavos como segundo, y tal vez sea el segundo que ningún primero quiere enfrentar. Los goles para el local lo marcaron Claudino, Asmund, y Osdoev. Para la visita convirtieron Werner en dos ocasiones, y Lukaku. Barcelona cayó goleado, y jugará la Europa League. Con goles de Müller, Sané, y Musiala, se concretó lo que era cuestión de tiempo. Pese a que el cuadro baulegrana inició mejor el partido, y con estallidos esporádicos, de a poco fue decayendo, y se despidió de la Champions. 21 años después, Barcelona vuelve a la Europa League, y es la primera vez que la jugará desde el cambio en su nombre, hablo de la competición. Lo único que le queda al equipo Cule para tratar de subsanar su crisis económica, es consagrarse en la Europa League. Benfica cumplió su papel, y con derrota del Barcelona, avanzó a los octavos de final. Antes del partido se hablaba de que el Benfica podría estar presionado, y eso le podría jugar en contra, sin embargo, el cuadro portugués salió jugando muy bien, y adueñándose del partido desde el arranque. Luego de varias jugadas ineficaces, a los 17 minutos, al fin, Yarenchuk aparecía para abrir el marcador del partido. Por si fuera poco, tan solo 5 minutos después, aparecía Gilberto para marcar el segundo, y dar tranquilidad a su equipo. La segunda mitad para el Benfica, fue jugar a cuidar el resultado. Sufrió algunos ataques por parte de su rival, pero Blachodimos estuvo excelente, y mantuvo su portería en blanco. El partido finalizaba, y luego de 4 años, el Benfica volverá a jugar octavos. Empate de Lee United, pero que le asegura el primer puesto. A los 9 minutos, Greenwood ponía el primero para su equipo, pero antes del cierre del primer tiempo, Rieder empataba el duelo. Derrota del Sevilla, y pase a su competencia favorita, la Europa League. La victoria por la mínima del Salzburgo, hace que los toros rojos se conviertan en el primer equipo austríaco, en avanzar a octavos de Champions. El único tanto del partido llegó en la segunda mitad, y por medio de Okafor. Luego del gol, Lopetegui dio entrada a jugadores veloces, y fue en busca de la victoria, que era el único resultado que los podría meter en octavos de Champions. Pese a que Sevilla fue con todo al ataque, el Salzburgo nunca se sintió incomodado, y de esta manera, logró un triunfo histórico. Victoria, y pase a octavos como primero. El Lille no se inmutó por jugar de visita, y le encajó 3 goles al Wolfsburgo, para eliminarlo de toda competencia internacional, como también, para ellos poder avanzar. A los 11 minutos, Gilmas fue el encargado de abrir el marcador a favor del equipo francés. Posteriormente, a los 72, David ponía el segundo. Seis minutos después, a los 78, Gómez liquidaba el partido, con el 0 por 3. Para las estadísticas, a los 89, Stephen fue el encargado de descontar para su equipo. El submarino amarillo es de Champions. Champions. Villarreal derrotó por 3 a 2 de visita al Atalanta, y selló su pase a octavos de Champions. Villarreal comenzó siendo mejor, y Danjuma fue el encargado de transmitir esa justicia al marcador, anotando el primero. Con una Atalanta necesitada, y volcada al ataque, aparecía Kapoe para aprovechar los espacios, y marcar el 2 a 0 para el Villarreal, al término del primer tiempo. Apenas arrancado el segundo tiempo, nuevamente aparecía Danjuma, para marcar su doblete, y poner el 3 por 0 en el marcador, que cada vez alejaba más a la Atalanta, de octavos de Champions. El partido luego del tercer tanto de la visita, fue todo del local, que con los goles de Malinowski, y Zapata, puso algo de suspenso al final, pero las cosas ya estaban decididas. De esta manera, así finaliza la fase de grupos de la Champions League 2022. Casi la mayoría de grupos estuvieron bastantes apretados, salvo por alguno, como el H. Es hora de dejar la fase de grupos, y meternos en los octavos de final. Y aquí tienen en pantalla, los cruces oficiales de octavos. Recordemos que el sorteo se tuvo que repetir, luego del supuesto fallo en el software de la Copa. Arrancamos hablando del duelo entre el Sporting CP, y el City. Este es un cruce bastante desequilibrado desde donde se lo mire. Si bien Sporting hizo méritos para llegar a octavos, eso no le quita el hecho de que clasificaron con lo justo. Mientras, el City, que tampoco se puede decir que se lució demasiado en fase de grupos, si tiene un plantel bastante superior al del cuadro portugués. Por esta razón, creo que es más que obvio, que el City avanzaría a cuartos. Pasamos al segundo duelo, el partidazo entre el PSG y el Real Madrid. Un partido bastante complicado de pronosticar, ya que, si bien el PSG, por un lado, cuenta con un plantel demasiado bueno, no se puede decir que cumplieron las expectativas en la fase de grupos. Real Madrid por otro lado, sigue con esa imagen bastante buena, terminando nuevamente como líder de su grupo, y con un estilo de juego muy bueno. Sin dudas un cruce muy reñido, donde las posibilidades para ambos equipos están abiertas. Sin embargo, yo me debo inclinar por uno, y creo que el PSG será el cuadro que pase a cuartos. Ahora pasamos con un cruce, que desde la previa, ya todos saben el más probable resultado. Salzburgo se mire ante Bayern, en un duelo donde los austríacos necesitarán más que suerte para avanzar. No hay mucho que decir de este cruce, Bayern es muy superior que su par de Austria, y eso lo demuestran sus números en fase de grupos. Salzburgo viene como segundo a esta fase, y con un desempeño regular, que no creo le alcance para dar pelea al cuadro teutón. Bayern avanzará cuartos, pero Salzburgo se despedirá con la frente en alto. Vamos con otro duelo bastante lindo, el choque de Inter ante Liverpool. Este nuevamente es un partido duro de predecir, ya que ambos equipos llegan muy bien a octavos. Inter por un lado, terminó como segundo de su grupo, pero levantó bastante su imagen. Mientras que, Liverpool consiguió puntaje perfecto en su grupo, y casi no tuvo puntos negativos en sus seis partidos. Un choque complicado, pero por la magnífica campaña del cuadro inglés hasta el momento, creo que serían los que avancen a cuartos. Pasamos a la otra mitad de octavos, y nos topamos con el duelo entre Chelsea ante Lille. Un choque, donde por los nombres, el segundo parece ser el primero, y viceversa. Aquí el cuadro inglés es bastante superior al francés, pese a que Lille tuvo un grupo más parejo. El cuadro francés sin embargo, tiene la ventaja de que la llave se cierra en su casa, así que creo que eso puede ser algo positivo para ellos, dependiendo del resultado que logren en la ida. De igual manera, yo veo muy difíciles las cosas para Lille, y por ende, creo que Chelsea, el campeón defensor, pasa a cuartos. Pasamos al choque entre Villarreal y la Juventus, otro cruce muy bueno, y equilibrado. Villarreal hizo una muy buena campaña en su grupo, ante rivales bastantes complicados, cosa que la Juventus también hizo, pero con equipos de un nivel más inferior en su grupo, salvo por el Chelsea. La verdad este duelo se me complica bastante, ya que por un lado, Villarreal es un muy buen local como visitante, pero la Juventus en esta Champions la está rompiendo, salvo por la estrepitosa caída ante el Chelsea. Creo que este partido puede extenderse hasta la prórroga, pero que el equipo que pase será la Juventus. Ahora pasamos al sexto partido, el choque entre Benfica y Ajax. Otro cruce muy bueno, aunque también puede que algo desequilibrado. Benfica logró buenos resultados en su grupo, y eso le ayudó para estar en octavos, pero su rival, Ajax, fue imparable en toda la fase de grupos. El cuadro holandés no se inmutó por jugar de visita en estadios difíciles como el del Dortmund, y el del Besiktas, en los peligrosos suelos turcos. Por esto, creo que ante Benfica, Ajax nuevamente puede sacar toda la artillería, y pasar fácil a cuartos. Y llegamos al último partido de octavos, el choque entre el Atlético Madrid, ante Manchester United. Un partido que desde lo personal, tenía muchas ganas de ver, y el destino me concedió el deseo. Por un lado, el Atleti viene de clasificar de forma agónica a octavos, con un nivel algo irregular. Por otro lado, el United empezó algo de caído la competencia, pero supo avanzar a octavos, como primero de su grupo. Creo que Atlético puede triunfar de visita, pero de igual manera, en Inglaterra, el equipo de CR7, puede remontar el resultado, y pasar a cuartos. Así entonces, culminarían mis predicciones de los octavos de final. Con esto, tendríamos a cuatro equipos ingleses en cuartos, habría una clara hegemonía de equipos de Inglaterra, uno de Francia, de Alemania, de Italia, y de Holanda. Con esto doy por terminado el vídeo, y espero haberlos entretenidos. No se olviden de comentar sus predicciones, que estaré respondiéndoles a cada uno. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.